Darío Noticias Bueno, está en su estapa más álgida por cuanto tenemos un gobierno insensible que no quiere apreciar el daño que está haciendo por una falta de un acuerdo político y se viene deteriorando día a día la situación económica más pobreza, más desempleo, más nicaragüenses emigrando fuera más carestía por los mismos negocios del régimen entonces esto puede pararse, pero para pararse necesita voluntad necesita un acuerdo nacional que permita anticipar elecciones con reglas claras, con una nueva ley electoral necesita detenerse la represión y el gobierno a pesar de los llamados de la comunidad internacional, la OEA en Medina lo hizo muy claramente la alta comisionada de las Naciones Unidas lo hizo recientemente en Ginebra se niega a dar este paso perjudicando cada día a la población entonces en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia estaremos haciendo un llamado en esa línea emplazando al gobierno sobre la necesidad de que le tenga descapidad por esta población a quien está perjudicando con su indolencia a quien está perjudicando con su insensibilidad de ver el sufrimiento y no hacer nada para detenerlo Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias